Hola, aquí DavidX con todos vosotros en un nuevo capítulo de Digimon World 4. Bueno, esto vamos a por Clavis and Digimon, como dije la última vez. He estado repasándome dónde es ya, de arriba a abajo, y ya lo tengo pillado los enemigos. Y bueno, solo nos queda el tema del tiempo, que supongo que lo sacaremos bien, así que nada, vamos para allá. Voy a jugar normal. Normal tiene que decir con la velocidad normal. Bueno, más que nada porque veáis los sitios mejor y tal, para no ir muy rápido. No es como, por ejemplo, la de Soul, que hay que dejar el objeto y volver. Aquí tengo que estar metiéndome en un sitio, en otro y tal, y bueno, además también para que veáis el tema de tiempo. Vamos, ya lo he hecho antes. Aquí me han sobrado 10 minutos. Vale, vamos allá. Un poco lento, pero bueno, estoy demasiado acostumbrado a jugar con el límite de FPS desactivado. Bueno. Pero bueno. Ahora. París and llego y... Y... No podríamos sacar, después. Ya tengo que terminarme el juego para los siguientes. y va como pesado es la sensación mía y estoy demasiado acostumbrado ahora mismo sin el límite de fps no sé, se me sigue haciendo raro, pero bueno que va todo como ralentizado, o sea pero al correr voy bien, o sea que no es mi sensación vale, vamos llegamos a 14 y le he dado el botón me lo he atacado vale, si se lo veo todo ralentizado porque estoy acostumbrado a jugar con el límite de fps quitado y todo va más rápido esta es la velocidad normal bueno recordad que estas son todas las evoluciones que se sacan con Agumon con los demás si hacéis esto, sacáis también evoluciones pero no sacáis las mismas al fin y al cabo las misiones son las mismas y los objetivos son los mismos con todos los personajes pero no dan las mismas evoluciones con unos que con otros y aquí hay sala secreta vamos a meterla y luego tiramos para arriba y limpiando voy a tener que estar uniendo luego hasta abajo ¿sabes? solo con los que caen rápido no llevamos ni 3 minutos van a hacer 3 minutos ahora y llevamos ya 35 6, 37 38 yo me he puesto lo del botón para que solo haga este ataque y no haga la carga por pura comodidad claro, también puedo dar cuenta si está ralentizado o no en el tema del tiempo no lo había pensado vale, vámonos de los objetos y eso pasa o sea ok, sí a mí me da igual joder muerete, pesado llegue vivo son buenas venga y venga vamos a hacer 5 minutos y ya no se siente hombre, vamos a más de 10 por minuto o sea y luego hay una zona que se hace bastante más rápido vaya, 1100 pues estaba que sacaba solamente 292 pero recordé una cosa que hay en el siguiente piso y ahora la veréis voy a enseñaroslo a decirlo porque si me digo vais a dar cuenta y es por donde me unido así que está arriba vale, que se junten ahí todos aquí tienen que quedar ya más bien pocos nos quedan unos 80 en esta zona bueno, lo de tirarse al suelo me hace que me tire bastante más rato muerto vale afuera bueno, a ver si está saliendo aquí, ¿no? siguen saliendo no siguen ya será el último vaya que bien lo he quitado rápido de encima este suele ser un cañazo vale a la secreta por aquí y otros cuantos a matar bueno, nos quedan son 157 en este piso o sea que nos quedan 60 clavados ya no pero bueno en ese y termino lo de Final Fantasy X posiblemente cuando acabemos esta serie pase la serie de Final Fantasy X a los lunes y los lunes subo juegos de Play 2 espero tenerlo la verdad es que si lo he dejado un poco apartado porque es un coñazo pero bueno un día que me ponga en serio y lo termino y listo en minutos llevamos 110 este muere este muere y este si le dio un buen golpe también ese está un golpe este quizás también y este quizás también ese ya te digo que no otro un golpe si te mueres no pero tú sí también también venga el tema del Skyrim pues bueno ya lo tengo preparadísimo ya me veo perfecto me da todavía algunos bajones vale bueno algunos bajones no algunos friseos bajones no me dan me dan friseos pero ya digo es por el tema de los mods tener tantos mods pues pasa no puedo hacer nada ya con eso a ver si aquí me salen creo que sí estoy tomando otra ruta la verdad es que esta no lo había tomado nunca pero bueno nada de aquí ya quedan pocos nos quedan 26 ya en este piso quedan poquitos nos quedamos casi a la mitad nos quedamos casi a la mitad en 10 minutos luego ya digo que los otros son bastante más rápidos de hacer como nos comienzan saliendo muchos críticos pero de momento la serie en la que no estoy fallando ni un solo día está siendo en fin de la fantasía 8 pero porque la verdad estoy bastante enganchado tenía ganas de cogerlo vale bueno también decir que ayer no subí el vídeo porque no me di tiempo a grabarlo me hice demasiado tarde con varias cosillas que estuve haciendo para poder grabar de momento la semana ya ves como está está lunes miércoles viernes y de vez en cuando hago un vídeo el domingo de momento son tres vídeos a la semana y son tres vídeos a la semana porque estoy preparando muchas cosas bueno yo sí porque también tengo algunos otros juegos que estoy jugando y otras cosas que estoy haciendo ¿sabes? que no mi vida no es solamente jugar y grabar vale nos quedan estos tres para arriba es verdad ya tengo el gigafuego la verdad es que en el último vídeo lo tuve que tirar un par de veces y conseguí el gigafuego o sea no llegué a grabarlo no sé ni por qué que no vaya esto si no perdemos tiempo vale 157 vámonos siguiente piso y eso lo que te digo estoy preparando varias cosas bueno fable no estoy grabando ahora mismo por por lo mismo y bueno oblivion lo tengo ahí aparcado ya cuando empiece posiblemente con con skyrim o volvemos a oblivion o a lo mejor busco otro hueco para el juego es otra cosa porque es que son dos series muy parecidas verdad que yo como el oblivion ya me lo he pasado pues no sé no es lo mismo skyrim lo he jugado mucho pero la historia no me la llega a pasar así es que me ha pasado casi toda la misión en el oblivion me ha pasado lo mismo me pasé el juego después de echarle horas y horas me lo pasé con un personaje y dije me lo voy a creer y me va a pasar la historia y así fue un guardia rojo el skyrim nunca me lo he llegado a pasar pero las horas que le he dado mi primer personaje que fue el actual el folder play 3 madre mía y lo que digo si ahora ya lo dejo preparado llego a la zona en la que estaba creáis que no estoy haciendo una partida de 40 horas de 40 horas vale esto es lo que os decía aquí habéis visto que he limpiado esto vale si venís por aquí ya no he vuelto atrás o sea que tenéis que venir aquí y limpiar esto posiblemente no sepáis por el vídeo de la primera de la evolución que también salió algo también pasó lo mismo pero bueno para los que no lo hayan visto y estén consiguiendo las del caramón pues no lo es diciendo que la partida que tenía era de 40 horas yo no lo sabía pero joder nunca me había fijado ya tengo puesto el nivel tengo puesto el equipo bueno aparte del equipo no me he puesto armas me he puesto solamente la armadura y la verdad bastante contento con las perks nuevas ha sido una de las principales razones por las que he hecho la partida nueva y bueno luego tras tantas temas de actualización de mods y tal que tenía que hacer chaves limpios y la verdad es que limpiar un chave es un coñazo y antes de limpiarlo pues lo que he hecho ha sido eso y la partida pues como que me va mucho mejor tengo mucha más estabilidad y la verdad es que los friseos que me dan o sea lo de los los CTD los clases que me dan son muy puntuales y son normalmente en pandilla de carga tengo leído que sobre todo por la arquitectura de 64 bits que cuando tienes mods y tal falla un poquillo pero bueno la verdad es que bastante contento viendo que me va a 60 FPS en exteriores muchas veces pues me dan friseos sí pero tampoco puedo hacerle mucho con 240 y pico mods si el límite son 250 pues obviamente las acciones tiene pero habéis visto que vuelto y han salido más ¿verdad? pues esto es a lo que me refería si tú matas a los de los dos lados dicen no voy bueno ya los he matado a todos me bajo no te da por volver pero claro tienes que volver para matar a estos 10 que salen más si no te quedas en 292 bueno luego otra serie que estaba la verdad que estoy bastante contento con ella es la de Monster Everywhere Resurrección estoy pasando muy bien grabando la verdad tenía bastantes ganas de jugarlo y bastante bien la verdad y bueno el tema de las craft pues como que yo hice no está allá pues no es que no esté está pero no tiene mucho tiempo para grabar está trabajando y demás y no tiene mucho tiempo estamos pensando en grabar a un juego que se llama Roguelands que es de los caroteles de Magisite Magisite o como queráis decirlo y estamos pensando en grabarlo a ver cuando cuando esté él seguramente nos pongamos a grabarlo hemos estado conociéndole un poco el rollo al juego y y la verdad y conseguimos ya le viene el rollo vamos a grabarlo porque es como el Magisite pero mola más tiene más cosas y es más entretenido la verdad espero que os guste ya sabéis que si grabo esa serie posiblemente o la metan los jueves quitando Oblivion o la metan los domingos ya veré que hago con Fable Fable no la quiero dejar de lado la verdad he dejado de grabarla porque ya he dicho me han salido varias cosas pero tengo pensado seguirlas igual cuando acabe esta lo que hago antes de ponerme con con el Final Fantasy X vamos a a grabarlo es terminar Castlevania Recursos Burners estoy casi por el final lo visto tengo me dijeron en los comentarios hace ya bastante tiempo que todavía me acuerdo de eso la tengo pendiente pero la tengo muy en cuenta aunque no lo creáis es una serie que me sabe mal dejarla ahí porque le estoy en el final pero bueno lo único que me queda hacer es volver atrás a coger un anillo y irla directamente al final del juego aunque creo material pues opcional verdad creo que sí bueno ahora aquí llevo 247 y aquí veis que está la salida me mete y me dice de salir pues no nos vamos vemos aquí si os fijáis cuando se levanta se pone por arriba pues fijáis ahí y ahí pues eso esto es para ese romper y aquí pues otro grupito y lo reventamos a todos hombre esta misión también es buena para conseguir experiencia porque salen muchos enemigos vale a 1200 me parece que si terminase el Castlevania me molaría empezarlo otra vez porque hay un modo que es para jugarlo con con Belmont con Trevor Belmont bueno es un personaje emblemático de la saga de hecho es uno de los bases del juego que ya ya lo vencí en varias ocasiones tienes que ganarlo dos veces pues hace medio aliado medio porque no se hace bueno pero no le ves en combate ni nada que te ayude creo no me acuerdo y la verdad que puede ser interesante ese modo no tienes familiares solamente vas con Trevor pero no lo sé por lo visto está bastante interesante es más difícil y tiene más cosillas pero bueno vale vale pero pues estoy yendo bastante más rápido que la prueba que he hecho antes lo está haciendo con el límite de FPS quitado y si te creas que no pues tiempo se te pasa más rápido te lías un poquillo y eso aquí está la vuelta al vestíbulo por aquí recto y dos salidas y por aquí hay otro camino pero no vamos a ir por aquí fuera nos vamos y si estoy pasando de todo el equipo aquí pero mucho pero lo hago porque no quiero perder el tiempo vale lo único camino es que me faltan datos y ahora este hombre venga ahora aquí no sale nadie aquí hay datos ahí siempre hay datos es un buen sitio para farmearlos vale por aquí hay otra basada secreta por la que podéis venir yo prefiero hacer esta ruta porque limpio antes la vienes por aquí mató a este por aquí y abro esto por arriba no vayáis porque el camino está cerrado por aquí salen unos cuantos y una puerta cerrada a la derecha muerto también también ahora se abre esto y aquí salen 10 después de estos 10 tiramos para la derecha y para arriba nos vamos a quedar en 298 25 26 este es el 907 y ahora arriba hay cuatro más y bueno el tiempo ya veis esta misión la podéis hacer tranquilamente esta es otra puerta que hay que abrir esa misión la podéis hacer tranquilamente en nivel 95 vais a hacer más justos obviamente pero os recomiendo que toda esta misión traigáis algún personaje con impacto como lo que tenía Wargallmon ha sido tratado a todos los enemigos por los estímulos recibe tu recompensa y ahí el tiempo se para y ya pues nos vamos y conseguimos a Clavis and Demon ahora sí vamos a poner vamos a quitar el límite de cps un poquito más rápido y nos vamos vamos con él hola estás de vuelta agradezco lo que estás haciendo por el mundo digital con seguida la técnica de evolución que la que se han llevado vamos a verla a la verdad la he visto en fotos y me gusta bastante pero lo del fomón la verdad es que es bastante bestia me gusta mucho y la verdad es que es bastante que me gusta ya tenemos que seguir a placo de demoní a Belzemon me gusta también me traga el rumón que también mola un montón bastante tirando a mago la técnica no hay que parar pero el resto la verdad es que mola bastante con la cerradura en el pecho y todo quizá es demasiado grande pero la verdad es que no está mal tampoco pero la principal no sé cuál es eso es lo que podemos ver en la tienda para el siguiente pues creo que nos toca Belzemon forma principal apuñalar también tiene habilidades indicación de mini aura no tiene esto no tiene nada ofensiva claro igual vamos a volver con la gomón y lo dejamos aquí lo que me hagan de bien estarlo no más coñazo es decir lo que es la que más tarde pero bueno 1 2 y tendré la gente y la gente y la gente hago espacio y la placa vale pues vamos a grabar y lo dejamos aquí bastante bien la verdad hemos conseguido otra evolución más nos quedan dos del hermo de luego pasar al verijar y conseguir las cuatro o cinco que nos faltan son Susana Mon Imperial Dramon Paladin, Imperial Dramon Fighter y los otros no me acuerdo os lo voy a decir en un momento modo difícil nos quedaría con Agumon, claro Galadmon es ese Galadmon que es un comienzo porque es el item retrieve Imperial Dramon Paladin, Imperial Dramon Fighter y Susana Mon Imperial Dramon Paladin es el Final Quest, Cursed Dungeon Imperial Dramon Fighter es el Retrieve con uno de vida Galadmon y Tom Retrieve y llevar un Blast Gun Gamma Susana Mon, Sial de Soul con más de 10 minutos de sobra sacrificando un Defensa en Run Delta y bueno por el momento bueno luego nos quedaría también ahora que lo pienso de bloquear las cuatro iniciales que son Agumon que ya la tenemos un Durmón que ya la tenemos, Gilmon y Behemoth pero bueno vamos a dejarlo por aquí y ya sabéis si os ha gustado like favoritos y suscribís ¡Gracias!